3 y 1 gozado, el empate está en tercera con Jonathan Villar Batazo de línea para Ray Fiddler, ya lo está esperando, terminó el partido, victoria para los tígeres Manejando por la autopista Duarte llegamos al estadio Cibao en Santiago de los Caballeros Donde Angel Beltré batió de 4-1 con doblete productor de dos vueltas en la parte alta de la segunda entrada En la victoria de los tígeres del Lisey por la mínima 3 carreras por 2 frente a las águilas Sibaeñas En el encuentro el abridor azul Héctor Noesí lanzó buena pelota, esta vez 6 entradas con 5 hits, una carrera, un boleto y 3 ponches El derecho se apuntó a la victoria y ahora tiene marca de 1-0 en la post temporada Erika Ibar se fue de 3-1 con elevado de sacrificio que metió al plato la tercera carrera del Lisey En la parte alta de la tercera entrada en las piernas de Emilio Bonifacio El importado Jóiter Doslavich remolcó las dos carreras del conjunto aguilucho La primera con un rodado por la inicial en la parte baja de la cuarta entrada Y la segunda con otro rodado pero esta vez por el campo corto En ambas jugadas anotó Zoilo Almonte quien pegó doble y sencillo en 4 visitas al plato El cerrador Jairo Asensio se quedó con el rescate y este fue su primero del todos contra todos El derecho lanzó una entrada con 2 hits, una carrera, 0 boletos y tampoco ponches De esta forma el Lisey se apuntó su primera victoria en este round robin luego de no clasificar en la pasada estación ¡Gracias!